Es necesario amor, que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones Es necesario amor, que me conceda un minuto tu atención Y que sepas que me siento abandonado Cuando no vienes, cuando no vienes Amor, hace ya tiempo no me dices que me amas Y a ti, ese detalle jamás, jamás se te pasaba Por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un minuto tu atención Hay algo que se empañando en esta vida Es necesario que lo digan Que solo quiero estar en la piel No temas, que yo jamás te deje ir Ayer y hoy ha sido siempre No temas, que yo jamás te deje ir No temas, que yo jamás te deje ir Tú eras para mí tan solo un juego Pero me fui llenando de tu aroma Y hoy dejarte, que lo juro ya no puedo Para conseguir que me quisieras La rampa de amor, que yo jamás te deje ir Yo no puedo olvidarte, aunque quisieras Ya significas tanto para mí Yo te quise hacer mi prisionera Pero en mi propia trampa yo caer Pero en mi propia trampa yo caer Pero en mi propia trampa yo caer Yo te quise hacer mi prisionera Yo te quise hacer mi prisionera